Tal es el caso de Delis Cumana, quien es ama de llaves en el Hotel Punta Palma y además es vendedora de aliños en la fuente que está ubicada al final del Boulevard 5 de Julio en Barcelona. Esta madre soltera afirmó que ni con sus dos empleos le alcanza el dinero para cubrir los gastos de su hogar. Tengo mis dos hijos, soy padre y madre y el sueldo no me da. Mantengo a mi madre también, cobra pensión. ¿De qué me sirve tanto la pensión de mi mamá, el sueldo de él? Tengo veniendo aliños, soy ama de llaves y no me alcanza porque tengo a mi hijo en la universidad, tengo a mi hijo en el liceo público, ya que al tanto no me da. ¿Cuántos salarios mínimos necesitas tú para mantener tu hogar? Aproximadamente cuatro. ¿Cuántos miembros de la familia son ustedes? Y eso que somos tres, un varón de 15, una niña de 9 y una de 10. Hay que hacer milagros para eso, para poder mantener ahorita una familia porque... Mira, lo más barato que se conseguía era la harina y ya tampoco se consigue, demasiado caro todo. ¿Compras carne todos los días? No, porque está muy cara, mil trescientos. ¿Cómo la sustituyes? Con saldina. ¿Cómo haces? ¿Tienes niños en edad de escuela? ¿Van al colegio? ¿Cómo haces con uniformes, con los textos escolares? Por lo menos todavía no se los he comprado. Están muy caros y me toca reunir primero. Los azotequenses encuestados manifestaron que se han visto la necesidad de priorizar sus necesidades para cubrir con los gastos de su hogar. Desde el municipio Bolívar del estado de Anzuategui, reportó Félix Millán, Anzuategui Noticias.